bueno quedan 13 horas para la temporada 8 antes 14 pero ahora 13 en la temporada 8 los aviones se van a ir a la medida se están muriendo la verdad y y también se va el gancho para hacer lo mejor van a quitar el lance el su fusil y el lan y la minigun lo van a quitar para poner armas para poner revólveres que eso suena a mí y para poner cañones que destruyen la construcción aquí en pico polar algunos algunas personas han escuchado en pico polar no por todo el mapa sonidos de dragón y si juntas todas las imágenes de pistas para temporada 8 formó una una caravera pero no sé lo que no sabemos es bueno me tengo porque salga una serpiente de los huevos una serpiente de los huevos un dragón o un pulpo gigante bueno aquí se escucha y bien veis lo que se escucha se escucha un un sonido de algo pero mira se escucha como gotas cayendo y un sonido bueno va es que mira se escucha por aquí vamos por aquí a ver esto yo no sabía si estaba o no estaba pero mirar esto mirar esto como odio este arma vale aquí cojo los cofres para que no haya ruido pero da igual pero da igual no es como odio este arma mirar no es como odio las armas tío que no tienen vale yo aquí tenemos a la dama roja defendiéndose aquí al cupido de aquí al cuerpo y esto es bueno la skin que salieron el pad de skin que salieron hace poco pues estas son pero no sé que hacen aquí yo creo que lo sacaron porque aquí estas skins estaban aquí peleando y justamente se congelaron y por eso sacaron ese pad bueno los aviones los van a quitar y ah eso es lo que he visto yo antes mirad esto eso no es lo que quiero que veáis pero mirad esto hay hay textura no me voy a acercar mucho porque desaparece hay texturas de hierba aquí arriba puede que esto sea las texturas de antes o puede que esto sea las texturas de después si me acerco mucho creo que desaparece si ha desaparecido vamos a ahora ir que es donde quiero ir ya ya así aquí aquí hay un búnker en alameda hay otro búnker por aquí entonces puede ser tú te metes en ese búnker y apareces por aquí por la alameda eso es para teletransportarte de esta una punta del mapa a otra punta del mapa este era un tío pum aparece aquí y le por ejemplo aparece aparece la otra punta y te espera ahí con la escopeta esperándole y cuando salga pum le mata eso también voy a tirar una dinamita para que se rompa eso como odio que exploten así mirad también podemos hacer esto aquí hay una grieta creo que no se gasta nunca no sé por qué pero esa grieta no se gasta nunca me gusta más que se llamaba este lugar ahora se llama que no sé Aldevuela Alegre este me gustaba más que se llamaba Vittorio Vivaracho y yo me quedaba con ese nombre no prefiero ese nombre antes que antes que Aldevuela que no sé ni cómo se pronuncia ese nombre Aldevuela Alegre no sé ni cómo se pronuncia bueno los aviones lo van a quitar esto está chulísimo porque puede hacer muchas cosas con él y vámonos en aviones al siguiente punto si no sale porque antes me he puesto a buscarlo y era por aquí me he puesto a buscarlo antes a ver lo he buscado tres veces una no lo he encontrado otra lo he encontrado y a la tercera no lo he vuelto a encontrar no sé por qué pero no lo he encontrado ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a quitar el avión! ¡Suscríbete! 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 Pues... Creo que hizo quemar esto o podría esto porque es un... un bosque y eso es lo que va a pasar. Puede que haya un evento de cómo se quema... Entonces... las grietas, pueden... las grietas que hay por el mapa pueden rajarnos y... y nos podemos quedar toda esta parte sin mapa puede ser pero a ver dónde está ahí está es que no se ve muy bien mira ahí está el hombre de roca a ver dónde estaba y ahí está la señora de roca y no sé por qué hay porque la temporada 8 se vayan a encontrar porque por ejemplo los búnker están desde la temporada bueno el bus que esté de alameda está desde la temporada 4 pasa tres temporadas y no y no han hecho nada ya con ese búnker yo quiero que a mí me gusta más pueblo tomate pero templo o que quiten ya el tomate son muy pesas con el tomate y tomate y mierda vale veis que toda esta tierra está así marrón cica y veis ahí la de sociedad la de sociedad está ahí verde y ésta está fuera lo digo debajo a todos entonces aquí ya empezamos a ver verde a partir de ahí y aquí todavía está marrón se va a ir un poquito a la mierda todo y el fusil de fusil ya lo oye por fin por así y tiré sólo ocho balas bueno no habrá ni nada más que decir pero había escuchado el sonido ese de el sonido del de pico volar que está así muy extraño porque sean dragones serpientes o el pulpo no sé o lo que haya pero ese sonido es muy extraño los aviones si los podéis disfrutar disfrutarlo porque mañana bueno nos salimos y bueno no hay nada más no hay nada más que hacer pero la temporada 13 horas 14 14 horas por aquí para que se termine bueno un saludo y hasta la próxima y bueno y bueno y bueno